Nosotros lo que estamos solicitando es, debido a todo lo que fue de público conocimiento, esta toquera de edad que se encuentra en el municipio de Marinas Argentinas, lo que nosotros estamos solicitando en este pedido de informes es que se nos explique qué era lo que se sabía, qué era lo que yo sabía. Acá me van adelantando algo que no sé lo que es, pero la verdad me está pegando, me lo están dando, no sé si es el desbome, no es el desbome, la cuestión es que ahora nos vamos a fijar, pero igualmente está muy bueno que lo podamos tratar acá. Y acá lo dice, y acá lo dice, en esto que acaban de lanzar, también lo podríamos debatir un poco. Nosotros lo que necesitaríamos es saber si se estaba en conocimiento de esta situación, cuál es la relación que tiene el Ejecutivo Municipal con la empresa mía de los camiones en este espacio, cuál es la irregularidad que se está viviendo y qué medidas se van a tomar con respecto a las posibles napas pinchadas, y digo posible porque yo no tengo la prueba, pero según el informe televisivo existe la napa pinchada. Lamentablemente las chicanas hacen que se pierda la importancia de esta situación. Y no comprendo como hay concejales que chicanean y no ven el problema. Nosotros cuando presentamos este pedido de informe, lo que pensamos es en que los responsables, si los hay y si no que se demuestre que no eran responsables, se hagan cargo de esta situación. Se está hablando, como en otra oportunidad lo dijo mi compañero del bloque, de un inconstitimiento de los deberes institucionales municipales, se está hablando de un negocio millonario, se está hablando de 15 metros, tiene la toquera de alta, quiere decir que eso no puede ser que nadie lo haya visto. Desde lo que es el ejecutivo municipal no se sabía de la situación, no se sabía, no sean mis compañeros que están leyendo el informe mientras yo hablo, ellos podrán aclarar un poco lo que están viendo. Dentro de lo que es el incumplimiento del deber de funcionarios municipales, también estamos hablando de una implícita justificidad por omisión, ¿no? Acá me están alcanzando algo que están leyendo, pero bueno, ahora lo podemos leer todos juntos también. Y ya en la provincia se hizo presente en el lugar donde se largó un acta de clausura, según tengo entendido, no sé cómo estará la situación, si ya fue clausurado o no fue clausurado, pero el día que la provincia se hizo presente y nosotros estábamos cerca del lugar, al retirarse de la provincia siguieron entrando los paneles municipales. Entonces, si pasó eso, ¿qué puedo pensar yo de que si estas situaciones reales, reales, que pueden pensar en alguna manera argentina, si es real o real el compromiso o el no saber de esta coquera? Y ahí podemos hablar de nuestros deberes como funcionarios, de los deberes de los delegados municipales como funcionarios, considero que un delegado municipal es que está tratando de lo que pasa en el sector que le corresponde y más tratándose de dejar la apertura de esta coquera, tratando de algo que no se ve. O sea que no se lo dice el informe, no se dice que no se lo dice el informe, pero sí es importante que nosotros aprovechemos el deber del informe porque ahora se nos ha acabado, nosotros lo tenemos que evaluar. Nosotros mandamos al archivo del periodo del informe y en esta cosa, esta la respuesta de lo que estamos diciendo no es una respuesta a la que nosotros pedimos que a lo que pide el pueblo de Valencia argentina. O sea que mi propuesta es que por un voto legal nosotros aprobemos el pedido del informe y si después la respuesta está en estas hojas, veremos cómo se le dará justo a la situación y si no está la respuesta en estas hojas, ¿por qué por favor se responde el pedido del informe como corresponde? Por otra parte, recién se hablaba de respeto, se hablaba de respeto hacia el género femenino o el desacuerdo con la violencia de género, y una voz de género que tengo en la lengua filosa, si decir lo que uno ve en esta género, en este municipio, como por ejemplo el caso de la mujer, o el caso del periodo del informe que estuvimos realizando, o el caso de tener un proyecto para la eliminación definitiva que tiene que tener lengua filosa, y bueno, debo tener la lengua filosa, si. Por otra parte, se hablaba de que se había faltado respecto a una ideada con respecto a lo que sucedió con el señor Cabambier, y no recordó, recordamos lo que le contestó el señor Cabellino, si, el intendente municipal, ¿no recordamos lo que le contestó Claudia de Lesva? Nos vamos con el tema de la cojera, o seguimos con el tema. Sigan el tema, porque nosotros reclamamos el periodo del informe y que se respete el periodo del informe, ¿sí? ¿Por qué? cuando se descarga con la violencia, tiene la manifestación para que se descarga ahí, y la verdad, la verdad, cuando uno es cómplice, la cosa que pasa es de la niña a la niña, Sí, señor Presidente, muchas gracias, realmente para, bueno, ahí, diciendo, para alcanzarlo, a los pacientes de salud, que están en la victoria, en el informe que se solicitaron ellos, en el cual explica, bien, en la ley, en las actuaciones de la municipalidad, de acuerdo al joven, visto a los presentes, la persona se informa que, de acuerdo con los solicitados, se desprende lo siguiente, la parcela 37H, pertenece a la municipalidad banal de San Cristina, y que en la misma no hay ninguna utilidad minera, solamente se está conmada en tierra, y hay dos, el relleno de la carga argentina, como se informó en el informe 3.2, la parcela 37H, pertenece a la EGES, Cerámica Salón, Sociedad Mónima, y Empresa Recuperada por el Gobierno Nacional y Provincial, transformada en cooperativa banal de San Cristina, donde se encuentra la carga, ¿sí? Esto que lo comentaron, no son Empresas Recuperadas por el Gobierno Nacional y Provincial, donde se encuentra la carga, clausurada del 14 de 8 de 2013, y su ratificación de clausura del 18 de 9 de 2013, como consta la forma del 18 y 20, que fue la de su representante. Tercero, si fue un programa con relación a los datos que se están realizando actualmente, los que fueron autorizados por el presidente de la cooperativa de trabajo, por serada sanitaria de Madrid en San Cristina, fueron autorizados por el presidente de la cooperativa de trabajo. Si había el coche dependiente, 41-32, 42-540, ahora 23, y todas las actuaciones realizadas, el foro de los discrebros de los documentos realizados por el seccionado, siendo de opinión, salvo mejor criterio, que era la dirección policial de la medida, el Ministerio de Educación, Ciencia y Teología, para su conocimiento e intervención. Vivo el pensado al presidente, el siguiente para que, por internet, se nos acercan a la audiencia. Se nos está en el informe, pero veo que ya se nos ha presentado. O sea que está más titulada toda la situación de la municipalidad, con respecto a esto, y es lo más que clarito, no sólo el informe hacia los concejales, sino que también ha sido elevado el informe a que corresponde, tanto a nivel judicial, y no ha detectado ninguna interunidad. Por lo tanto, señor presidente, sin hacer más intenso esto, ya que tiene en el mano toda por la personalidad, solicitó que es el bien de la asignación. Consejado, y de la palabra. Sí, señor presidente, me parece que los instigados por esto, el bloque de la palabra victoria, para la vista, por cierto, bien explicado, por cierto, me parece que argumentar la nocia, me parece que es fuera del mundo. Entonces, está caerlo, y apoyo a la noción de consejales Nievas, y pase a la charla. Señor presidente, señor presidente, presidente, sí, pase por lo que el suelo ha dicho, para la consejera de la equipa, para los otros expertos de la iniciativa, después de que tenga una alternativa, sin hacer la palabra. Ahora sí, vamos a hacer. ¿Cómo vamos? Disculpe, señor presidente, si me permites, yo estaba confundido, pasear el archivo, dos, un mismo expediente, dos del mismo bloque, hay dos bloques, lo hicieron con papel de cajada, yo lo sé por loco. Hay dos consejos, hay dos consejos, hay dos consejos, hay dos consejos, es un amor de un bloque, que no se aconseja. No, no, se aconseja. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Todos están en el comisión, el 38, cuando siento,